Música Míralo allá hasta arriba el conchudo Qué bárbaro Ahí hay agua Sí Ahí hay agua Ahí hay agua Buenas tardes Yo me levanté bien tarde hoy Anoche no arreglé la casa La cocina Mi esposo nada más me limpió así Me acomodan los trastes Y yo ahorita los tengo que lavar Pero bueno Voy a hacer de almorzar apenas Y vamos a almorzar nopales con huevo Y cebollete, cilantro, frijolitos Con quesito fresco Y banano crinopales Así que le voy a hacer Tortilla de harina con frijolitos y queso Y Franco Pues él sí come nopales Así que Voy a hacer el almuerzo Ahorita las veo Y buenas tardes Muchachas Muchachas Son casi las 2 de la tarde Mi vida había almorzado tan tarde Franco está almorzando Es que yo y Franco Nos levantamos a las 11 y media Y luego de aquí que nos De aquí que nos Aquí matamos Pues ya nos dio la una Y a las 12 apenas vamos a almorzar Pero yo tengo que empezar a hacer la comida ahorita Vamos a comer Pues No pareces con huevo Frijoles Tortillas de maíz Y queso fresco Ya no me voy a hacer un pancito Pero bueno Y ya lavo los trastes Bueno Ya no me quedan esos Y estos Yo ahorita los lavo Pero Ahí vamos Al día Voy a hacer chuletas Al ajillo Y ya está ahí Cebolla Chile Ajo Y ahora voy a echar los champoneles Y acá ya tengo las chuletas cocidas Así 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 Y vamos a A ver Que esto Se coza Las chuletas Aquí abajo Ya están previamente cociditas En su poquito caldo Y tengo el caldo separado Para empezar a limpiar La cocina Ahora A ver Vamos a A ver Si igual es un obrero Pero Va a ir al correo Y no sé que es No sé si es El regalo de Franco O la concha de Franco Así que vamos a ver A ver si que es Pues llegó la concha de Franco Es para su cama Al revés De té Y pues Mañana la pongo Porque todavía tengo que comprar las Las ¿Cómo se llama? Fundas? No Almohadas Para la cámara de Franco Pero pues Ya llegó Y me gusta Como se ve Así nomás por Por cuerita Pero Déjenme termino Porque tengo que ir A dar una barriguita ya Y a lavar el baño Porque aquí están los tapetes Ya limpios Bye Bueno muchachas Ya está Mi cocina limpia Y ahora voy a trapear Ya está mi agua aquí lista Mi esposo fue A traer unas cosas Me falta Trapear todo esto Y me falta Hacer Algo pendiente Mi nacimiento Me falta hacer otra cosa Que es Mi nacimiento Lo tenía ya ¿Se acuerdan? Pero no me gusta Porque esto Se supone que es Un jardín vertical Pero todavía me falta hacer Todo esto Y dije yo Bueno pasando navidad Lo hago Pero sinceramente No me gusta Siento que se ve como que Too much Todo esto Y luego el nacimiento De chiquito abajo Entonces pues Lo puse acá Ahí está mi Mi nacimiento Y así se ve Más bonito Que allá Creo que luce mejor Y otra cosa Que voy a hacer Ahorita Se los comparto Como tip de mamá Si usted tiene Pues también Su nacimiento Y le da miedo De que se lo vayan a quebrar Todo esto Yo lo voy a pegar Con gel de silicón Caliente Y bueno pues Va a evitar Que esto Se baile Que hagan esto Y se mueva Vean como se mueve Vean Se mueve Entonces Al ponerle el silicón Va a estar un poquito Más protegido Y lo bueno del silicón Es de que no se pega Permanentemente Sino que lo mantiene ahí Y al menos De que le hagas así recio Pues se va Se va a caer Pero porque Le topes a la mesa Y porque Si viene el niño Y le mueve Y se cae todo el mono Y se cae todo De efecto de vino No O sea lo va a tener Como que salvadito Por eso Entonces eso es lo que me falta hacer Y en esta parte Pues se supone Que es un jardín vertical Tengo plantas abajo Y arriba Todo esto de en medio Le falta ponerle Pues lo mismo verde Que tienen las orillas Pero Aquí no se le va a poner Todo verde Como aquí Aquí se va a hacer El diseño De los rombos Como Los jardines verticales Pues que te diseñan Te los cortan Y te los hacen Pero sale muy caro Entonces yo Lo voy a hacer A mi esposo Y ahorita pues solamente Me falta Prender mi árbol Y lo demás Pero vean Que bonito quedó Y estoy pensando Poner El espejo Allá en medio Del jardín vertical Pero no se Veremos Veremos Pero bueno Déjenme pongo Mi polvo de aspirar Que ya les mostré En el video pasado Que hice Para Ahorita pasar la aspiradora Y que huela rico Y déjenme trapeo Y ahorita las veo Me falta todavía Lavar el baño Me levanté Súper tarde Regularmente me levanto A las 10 de la mañana Porque Ivánita Es independiente Ella se levanta Se hace su café Se hace su huevito Su sándwich Lo que ella quiere Y ella come Porque ella tiene clases Desde las 8 y media Y bueno Mi esposo también Se levanta Desde las 6.45 A trabajar Entonces Pues salgan de cuenta Que ni ruido Nos hacen en la mañana Y yo Franquito Dormimos Hasta las 10 de la mañana Ya no más Mi esposo empieza A trabajar En cosas Juntas O llamadas Por teléfono Y es cuando Ya me despierto Pero bueno Hoy De verdad Me levanté Hasta las 11.15 No podía creerlo Yo cuando le voy A mi esposo Que horas son Y son las 11.15 Y yo dormida Y el blanco también Por eso almorzamos tarde Por eso andamos Bien atrasados En todo Pero bueno Déjenme termino De trapear Ya les dije Que hice la comida Voy a trapear La cocina Voy a aspirar Acá Voy a echar el polvo Para aspirar Y Este Por cierto Déjenme traigo Una cuchara Las voy a marear Lo que pasa Que se acuerdan Que les di la receta Para dos Para dos Para dos tazas Acá está Se acuerdan Que les di la receta Para dos tazas Y ese mismo día Yo usé Pero Es muy poquito Entonces hice más Y tengo que vaciarlo Aquí Entonces por lo mientras Déjenme les muestro El otro Para irlo echando De verdad que huele Bien rico Se los recomiendo Que lo hagan Y no te quede El olor aspirador Es lo que más me gusta Vean Ahorita lo voy a echar aquí Y luego lo voy a vaciar A el plato Ya se levantó Ivana Bueno no se levantó Ya salió De su aposento Porque mi hija Se levanta temprano ¿Aquí ya se levantas Hija mía? ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo tu papá? Ahí está El franco está agarrando Tu teléfono ¿Qué te trajo? ¡Gracias! 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 Y pues vamos a pintar todo esto doradito, más dorado, ya le puse el bicho, la corona en el cofre, pero todo esto vamos a poner de pintura de esta, voy a llamar a esta, a ver este más bonito. Eso creo, ya le pinte, en la capa para que no se vea oscura, se la puse, la piedra era dorada, vean, no se alcanza a ver ahí levemente, pero así se la voy a dejar, ahora aquí a dimensión, ya le voy a pintar todo esto dorado, si no me gusta como queda, le pongo glitter, para que se vea todo doradito, ya, así que vamos a empezar. A ver, vean que bonito se ve, vean como levanta, esto también tiene dorado y no brillando, como todo esto, vean como brilla que, se va a ver bien bonito, es que están viendo, o sea, ahí está,ına ya, así que voy a pintar, parece que%. vean que le faltaban los tope, este quedó bien bonito, fancy fancy, falta este, debe ser este, vean que bonito va a quedar, vean ese bebé robado que tiene el ojo, pero acá ya no se ve tanto por la corona que le puse, los glitters, pero ahorita va a quedar más bonito, vamos a cambiarlo, mi color, así, la capa, wow, si, la capa, wow, si, la capa, lo mejor y mucho, la verdad, y todavía falta ponerle este en plateado más bonito y darle un sombrero plateado donde lleve, pero así se ve bien, vean, parecen de diferente nacimiento, nacimiento, barato, caro, entonces vamos a poner este, vamos a pintar este, para que sube el nivel, escucha, va para la lucha, si, tengo dinero para comer este, buenos días, es un hermoso día para un día y y y y y y